Voy a contarles un poco de cómo vivimos el otoño aquí en España. Como pueden ver, no estoy en mi pueblo, tampoco en la ciudad, estoy en otro pueblo y este se llama Ibi y aquí es donde la temperatura es mucho más bajo durante el año. Creo que hemos escogido el día perfecto para hacer este video de cómo es el otoño aquí en España, pero más que otoño estamos sintiendo como el frío de invierno. Está bastante frío, estamos ahorita a 5 grados. Otoño en sí empieza el 23 de septiembre. Del 23 de septiembre al 22 de diciembre estamos en otoño. De verdad que el otoño es un poquito más diferente de lo que he vivido mis años en Holanda. Es más suave por la zona donde yo estoy porque también en España hay lugares como Asturias, Galicia o por esta zona mismo que es bastante más frío el otoño. ¡Gracias! 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 Ya les he comentado que vivir en Holanda el otoño es mucho más fuerte comparado que aquí en España, pero España es muy grande así que hay partes donde el otoño es más suave como donde yo por la costa Alicante es mucho más suave, pero subiendo un poquito más y ahora que estamos en medio de las montañas se siente bastante y ya se me está congelando los manos, la nariz lo tengo frío y hay que vestirse súper bien. Me imagino que en esta zona de Tibi, Alcoy, las gente usan otro tipo de ropa como nosotros que estamos ahí en Alicante, que es zona más cálida, sabes que en la mañana salimos con un chaqueta, pero al mediodía tenemos que quitar la chaqueta porque ya es más fresquito, más suave, un poquito más calor y en la noche otra vez se baja la temperatura. Así que vivir en Verrocón es completamente diferente que vivir como en mi país Arruba donde allí tenemos el verano 365 días al año, no se cambia la moda en sí en sí, no se cambia el armario. Aquí una cosa que del verano cuando empieza el otoño se cambia completamente es el armario. Cogemos las ropas que tenemos del verano que son mangas cortos, bikinis, traje de baño, berruda, lo guardamos todo, depende como, yo en sí lo guardo en una maleta, todo, todo mis ropas del verano y ya cambiamos y sacamos y sacamos los de otoño, invierno, más o menos, el zapato, todo, pero literalmente, prácticamente todo, todo, todo de la moda se cambia. Ya no usamos sandalias, usamos botas, zapatos cerrados, calcetines, ya se cambia todo. Igual, vas a una tienda, la moda se cambia, ya la ropa del verano ya no está, todo, todo, todo se cambia completamente. Comparado allí, cojo a mi tierra Aruba, de cual 365 veces al año, 365 días al año, tenemos lo mismo prácticamente, si viene algo de moda nuevo, prácticamente es ropa de vestir con clima de verano, pero aquí se cambia literalmente a estación. que la naturaleza también se cambia de color, las hojas de verde se pasan a hojas amarillas, y ya los árboles se empiezan a poner como un poquito más tristes, se caen las hojas, como todas, las hojas, y ya los árboles se han cambiado como un poco más tristes, se caen las hojas, y ya los árboles se han demostrado como un poquito más tristes. Una cosa que sí doy a España 10 puntos, es que aquí con los climas la gente se queda igual. En Holanda empieza el verano, las gentes están de buen humor. Y empieza el otoño, empieza el frío, y ya tú ves las gentes con cara serio, ya no se ríen, están así como amargado. Mientras aquí los españoles son de buen humor, muy parecido a los arubianos. Una persona súper, súper de buen humor. Bueno, en sí, yo no tengo muchas amistades con españoles, pero los pocos que he conocido, de verdad, son gente de muy, muy, muy buen humor. En Holanda tenemos algo muy diferente que pasa por mi país, por Aruba. Toda Europa se cambia a una hora después, a una hora antes. Así que a las ocho se pone siete, así que se pone oscuro más temprano. Y el día se pone un poquito más corto también. Se pone oscuro, sí, el día se pone más, el día se pone más corto. Así que disfrutamos del sol un poquito menos. Pero tenemos una ventaja muy grande que aquí en España no lo notamos mucho. Bueno, al menos por esta zona no lo notamos mucho. Comparado que Holanda, recuerdo mis días en Holanda cuando a las tres de la tarde ya se pone oscuro. Y eso es muy, muy, muy triste. Otra cosa que tenemos aquí, que la comida también se cambia. Y ya hay cosas que hemos comido en, en invierno, en verano, que tiene que ver como en el verano hace tanto calor. Comemos muchas ensaladillas, comida fría y ahora es más crema, comida caliente, sopa, cocidos, así comida. Todo, todo, todo para mantener el cuerpo calientito. Y con eso, ya ustedes conocen cómo es el otoño en Europa, un poquito de Holanda y donde yo vivo, que es actual España. Espero que les guste este video, que ya conocen mucho más de cómo es el otoño en esta bella tierra española. Y recuerda, sígueme en mis redes, que tengo Instagram, Facebook y TikTok. Suscríbete a este canal y espera más. Esperamos que calle la nieve, que puede ver también cómo es la nieve aquí en España. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!